Tlapacoya, Estado de México. Palabra de origen náhuatl compuesta por tlapaco, lavadero o lugar donde lavan, y yan, que quiere decir lugar en el que se ejecuta la acción, lugar donde se lava. Tlapacoya es uno de los sitios más importantes del Valle de México. Existen vestigios de ocupación en el lugar que datan de épocas muy tempranas. Su periodo más importante fue hacia el preclásico Tardillo. El asentamiento estuvo rodeado por el lago de Chalco, pero las fluctuaciones del mismo convertían el lugar en una isla o península. En el sitio existe un basamento piramidal y áreas habitacionales con enterramiento, los cuales lo convierten en uno de los primeros centros ceremoniales de Mesoamérica. Su cronología va del 1800 a.C. al 400 d.C. Ubicación cronológica principal Preclásico medio 1200 a 400 a.C. Servicios disponibles en la zona Custodia y vigilancia Nuestro horario de atención es de martes a domingo de 10 de la mañana a 5 de la tarde, con costo de acceso. Te recomendamos llevar ropa y calzado cómodo, sombrero o gorra. Duración del recorrido 1 hora Contáctanos en Centro INAH, Estado de México, al teléfono 215 7080 ext. 19 8001 Y a nuestro correo electrónico y redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!